Solo aquí, en el círculo. Ahorita ponemos a la caja de golpe. Y yo, ¿ok? Solo acá. Solo lo que vamos a sacar. Y yo, ¿ok? ¿Vas a marcar? Ahí está. Bueno, marcar un poco. Silencio. Marca tiempo. Por favor, a tu beso yo me muero. Hacerte y servido. Y con el bus del camino. Y a partir de ya. Tienes de amigos. Quedamos y no aguanto el sentimiento. De contarle a todos mis secretos. Que siempre fantaseo. Con verlemos el respeto. Y vamos a ser tu amigo. Ser tu dueño. Solo es contigo. Conmigo el camino. Que debes tomar. Sé que yo te puedo enamorar. Todo es contigo. Consigo. Me pido. Toda mi eternidad. Yo no sé qué hacerme desespero. Cuando estés. Ya. Ni de. Me pido. 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 Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Venimos Conmigo en el camino Y debo en tu mamá Y debo en tu mamá Y debo en tu mamá Seguido Que muentre en tu mamá Y debo en tu mamá Y debo en tu mamá Desde tu mamá Y debo en tu mamá Y debo en tu mamá Sí I'm the trimmed up ¡Ah!